20 años después, Naciones Unidas declaraba esa misma fecha como Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. En España la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la igualdad real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. Artículo 9.2. La igualdad de sexo. Artículo 14. El derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura, ni a pena o tratos inhumanos o degradantes. Artículo 15. El derecho de la persona a la libertad y la seguridad. Artículo 17. Y el derecho a la intimidad personal y familiar. Artículo 18. Y en 2004 la aprobación de la Ley Orgánica de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, supuso un paso más en la lucha contra la violencia de género. A pesar de todos los esfuerzos, la histórica desigualdad entre hombres y mujeres continúa afectando, no solamente a su integridad física, sino al reconocimiento de su dignidad. Y es por ello que, gracias a la conciencia social y al rechazo de la ciudadanía, España ha sido el primer país en acordar en 2017 un pacto de Estado contra la violencia de género. En todo momento, las entidades locales hemos estado y seguimos estando al lado y del lado de las víctimas, impulsando el debate político por lo que lo público deje de ser privado, apoyando la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia y abordando desde un enfoque multidisciplinar la planificación de las políticas locales, el acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas de sensibilización y prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía. Por nuestra cercanía, los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos isulares asumimos la implementación directa de normas y planes con medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades. Redoblamos los esfuerzos en la detección de la violencia de género, en todas sus formas y en todos sus ámbitos y diseñamos desde la defensa de los derechos de las mujeres políticas integrales para superar esta una lacra social que ha roto miles de vidas. Como gobierno local más cercano al ciudadano, invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los derechos humanos fundamentales. Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia machista y defendemos el principio de reparación en toda su fase. Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica de todas las personas a nivel global. Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres como medida para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género. Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de género. Ratificamos nuestro compromiso con el pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Este es un día muy especial, un día en el que todos tenemos que reivindicar la igualdad de todas las personas, hombres y mujeres y sobre todo criminalizar a aquellos hombres que utilizan su sexo para tener una influencia sobre las mujeres. Yo creo que es un día en el que todos tenemos que sentirnos partícipes y esta lacra, que es el machismo, pueda desaparecer. Por tanto, después de leer el manifiesto, vamos a realizar un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.